Chicos, le metí una troleada a los de C5N Que si llegan a encontrar una nota de C5N Con duende, véanla porque se van a morir de risa Me hicieron una nota No sabían quién era y dije en mi momento Pero sí que me acuerdo todo lo que dije Así que es espectacular Arrancó diciendo, bueno No sé, ¿quién carajo sos? Carlos, Carlos Me dicen, Carlos o Pablo Como quieras, Carlos o Pablo Y ahí arranca Carlos alias Pablo No sé qué cosa ¿Por qué viniste acá? Le digo, vine por el Vine y me invitó el profe Me invitó el profe que para mí Va a estar nominado a streamer del año Para mí va a estar nominado a streamer del año Arrancó así, arrancó un poco fuerte La troleada Pues yo me acordé que entre las mentiras y la troleada Vos tenés que meter cosas de verdad Entonces me dice, bueno, ¿cómo crecieron las cosas acá? Que está cada vez más grande todo esto Y yo digo, esa la contesté en serio Digo, ¿y por qué pensás que cada vez es más grande todo? Y ahí contesté en serio No, bueno, porque ahora hay de todo O sea, tenés peruquero Tenés maquillaje Cualquier cosa está en Twitch Ahora está abierto cualquier cosa Antes era solo videojueguitos Era un lugar mucho más chiquitito Eso todo bien hablado, digamos Y después la última me dice Bueno, ¿y vos a qué te dedicás? Y ahí le digo, no, yo me dedico a hacer cervezas artesanales Teniendo en cuenta ahora que podías compartir cualquier cosa Y eso, que estaban volando antes Digo, no, yo me dedico a hacer cervezas artesanales Y muestro el proceso con la gente Amigo, me divertí mucho Porque estaba muy pero muy bien Estaba muy pero muy bien Entraba muy bien la troleada Pero yo dije, esto tiene que salir Y si no sale la cuenta Como no salió la cuenta Pero si salía era espectacular Me la jugué Menos mal que fui con ese outfit, eh Tampoco tenía otro Pero qué bien Qué calorcito que hacía la tarde, amigo Qué bien que estuve Qué cómodo que estuvo todo Qué espectacular Qué espectacular Qué privilegio poder estar en un palco del Colón, amigo Se puede creer Javier, el otro día vos estabas en pelota ¿Quién te entrevistaba? No, pero estaban haciéndole notas A cualquiera que se cruzaban A ver, es imposible Reconocer a toda la gente que está, ¿entendés? Es imposible Más capaz que gente de C5N, boludo Que no sé qué hacían ahí Fueron a hacer la cobertura Porque les habrá llegado la información De que había un evento en el Colón, ¿me entendés? De algo, boludo Sea lo que sea, sabés que es importante Así que bueno, nada, boludo Un poco de spoiler Se vienen mis propias cervezas, chicos Se vienen mis propias cervezas Pronto Más pronto que tarde que nunca No, el evento espectacular, amigo O sea, el lugar espectacular El desarrollo Muy pero muy bien Muy pero muy bien Estábamos ahí, lo disfrutamos Vimos todo Desde una posición muy pero muy buena Se vio todo espectacular Colaboración con Manush Ojo Spoiler A que le dijiste que iba a subir en pelotas Era el DT6 Ah, bueno, sí Me jugué con el DT6 Sí Y no sé Me dice creo que streamer del año No sé qué cosa Si lo gano Subo en pelotas Directamente porque No hay ninguna chance Ni siquiera que me nominen Nunca O sea No, la DT6 Más o menos Dije cualquier bolude A ver, esta es la DT6 Entrevista DT6 ¿En qué minuto está esto? Acá, al toque Es que estoy escuchando Davos Si alguno lo ve Acá es Señor Duende ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien Con fresco Buenos anteojos Gracias Inspirados en Carlos Boca Para los que lo conocen Eso viene por ahí Son los anteojos de Carlos Boca La vestimenta es verano Venir de Smoky me pareció siempre Lo que menos sentido tiene en diciembre Que puede haber en el mundo Siempre que venía acá a estudiar Acá cerca Estaban todos cagándose de calor, boludo Es increíble Que los abogados vienen acá con trajes No, es menos mal que fui acá Porque estuve un rato esperando para entrar Y menos mal, amigo Estaba pegando el sol Acá no se ve tanto en cámara Pero los que conocen La caída del sol está destilado Y cae fuerte Y cae fuerte Pobre tipo Y si uno decide que es una mala decisión Es una mala decisión Yo me hubiese avisado En serio, estoy jodiendo O sea, hace calor Yo hubiese avisado antes Si venía yo también así Y esperábamos dos Si te mandaron a la entrada ya está Estabas habilitado O sea Podría haberlo hecho Aparte ahora con el tema de la discriminación Puedes decir que te discriminan Por cómo te vestís Por cómo te sentís Usted está más allá No, no Más allá no Pero hay cosas que No sé No creo que sean tan importantes Estaba muy serio ¿Le tocará subir al escenario en algún momento? No, no tengo ni idea La verdad que no sé Subir así con los anteojos Sí, sí, sí Full con el outfit completo O a pelotas No sé O sea, como sea Si gana el del año Puedes subir en pelotas No, si gana el del año Salgo en pelotas Sí, olvidate Hagan clip Hagan clip A ver si presionan un poco ahí Ahí está Muchas gracias Gracias a vos Y disfruten Gracias, gracias Yo la apuesta la hacía, amigos Salgo en pija si quieren Era obvio que no iba a ser Ni nominado Un señor con el que hemos hablado Desde los Está bien Pero en esta no troleé nada, chicos Me preguntaron del outfit Y contesté El tema del outfit Yo creo que no tiene mucha explicación Cada uno se viste Como se le canta a los huevos Para mí no hay ninguna seriedad Nada Para mí la vida No tiene seriedad la vida O sea, te lo digo así De esta manera Para hablar de la vida No es serio O sea, hay que ponerse serio en esto No te lo Tiene chance Esos códigos Yo no sé dónde están Igual, o sea Los entiendo Pero no los respeto Y listo Se termina Para mí se termina ahí O sea, estaba cómodo Estaba bien Estaba Fresquito Es lo importante Y cómodo Para disfrutar el evento Yo respeto Al que se quiere vestir de gal Al que esto Al que lo otro Me parece espectacular Lo entiendo Lo respeto Pero no siento Que haya nadie Que esté obligado a nada Bueno, la de Main, chicos La voy a contar Porque es una locura Lo de Main Lo que le pasó a Main Main ganó un Un premio A El tilteo del año ¿Viste? Con el clásico clip De Te odio Roberto Del odio que le nació a Roberto Y del odio generado en el Hunt Main gana un premio En el cual El evento es muy largo Y vos no podés estar Todo el día sentado ahí Main fuma Robert fuma Y teníamos sed En realidad No salimos a fumar Pero La cosa fue así Teníamos sed Y dijimos Vamos con Main Vamos a buscar algo Vamos a preguntar por ahí Si podemos agarrar Una botellita de agua O algo No una locura Habíamos tomado Unas cositas Antes de entrar Pero el evento Se hace largo Y dijimos Nos vamos a ir A buscar algo Para tomar Vamos a buscar algo Para tomar Nos encontramos Con Robert Robert que venía De fumar Nosotros que no habíamos Encontrado nada Para tomar Y Main dice Vamos a fumar Villeu Te acompaño Ya que estamos acá Está Robert Salimos para afuera Y se fuman un pucho Charla va Charla viene Charlita va Charlita viene Pin 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 Pasaron Menos de 10 minutos Entre que salimos Buscamos bebida Comida Que no había Había previamente Al evento Después durante el evento No había Tiene sentido El Colón Es un monumento O sea Es un lugar histórico Es un monumento No estás para comer Unos chisitos Mientras estás sentado En una de las De los asientos De ahí ¿Viste? Pero capaz que habían puesto Algún lugar afuera Como para que Si vos querés ir a tomar Bueno no había Para ir a tomar agua Y eso no había Por eso tardamos más Porque viste Dime unas vueltas Buscando a ver Bueno capaz que hay Hay unos lugares Que tenían No sé Había Sponsor de Speed Viste Había Estaba Coca-Cola Capaz que estaba McDonald's Te clavabas un Un Big Mac No sé No Entonces no Viste Cuando volvemos Main viene atrás mío No sé qué va a hacer Creo que fue al baño Ah sí Me dice voy a mear Yo ya entro Directamente A donde estábamos Reunidos Con el profe Con Darko Con Silvi Con Sainita Estábamos todos juntos Ahí viviéndolo Y me dicen Main ganó un premio Y yo pensé Que me estaban jodiendo Pero no son tan jodones Como yo Porque yo capaz que la hacía Pero no son tan jodones Como yo No se la juegan Tanto en vivo Yo en vivo Capaz que sí Te mando una A cara de Drapi Te mando una Viste Pero Y ya vio que es verdad Y digo Uy la concha de la lora La concha de la lora Esto es Esto es Es una locura Y era verdad Había ganado Había sacado Un segundo puesto Ah la otra Que nos fuimos Porque Supuestamente había Un interludio No es que nos fuimos En el medio de la nada O sea Supuestamente iban a hacer Una pequeña pausita Y nosotros dijimos Bueno aprovechamos Esta pausita No vamos a tomar algo O vamos a buscar algo Para tomar Porque no había No teníamos Vamos a buscar algo Para tomar O sea Mucha Entienden El nivel de mala suerte Que cuando vuelven Cuando volvemos Al lugar Nos dicen que Main había ganado El tema es que Main es el Dios de los bugs Y para mí Tiene una maldición Hecha Chicos O sea Yo Ustedes saben Que yo soy Completamente agnóstico No creo en Absolutamente nada Pero con el tema Particularmente De la hechicería Y la mala leche Y todo eso Yo creo que Main tiene algo Tiene una maldición Hecha Y alguien le tiene Que solucionar Ese problema Yo estoy Completamente seguro Chicos Ayer nos dice Quiero subir A historias Y tenía Mitad de Instagram Eran historias Mitad de Instagram Para publicar O sea Mitad y mitad Tenía el coso ¿Entendés? Le pasa de todo Constantemente Es su vida Es un gran Bug No lo podíamos creer Amigo No lo podíamos creer Porque no sé si le pasó Eso a alguien Yo creo que no le pasó A nadie De los que fue Creo que no le pasó A nadie De los que fue Después en un momento Está previo A todo esto Porque esto ya es Durante Hubo como Bueno Ustedes vieron la transmisión El lugar era muy grande Y hubo como Mucha división De De diversas Transmisiones Que sucedían Que estando ahí No se sabía bien Que es lo que estaba pasando Porque Vos veías micrófono acá Micrófono Cámara allá Cámara acá Estaba en un lugar Estaba Luquitas Con Robert Más arriba Después nos enteramos Que estaba Goncho En una esquina Con Facu Entregando premios No sabíamos Que estaban entregando premios Es que están No sé que lo están haciendo Pero porque Es muy grande el lugar Y no nos enterábamos Viste Porque a veces Es más fácil Estar mirando la transmisión Que te enterás de todo Que estando en el evento Que te terminás perdiendo De mucho Viste Porque Al ser muy grande Se complica todo Muchísimo Viste O sea No podés estar en todos lados Muchas veces Desde la transmisión Te enterás de todo Estaba lleno de gente Repleto Repleto de gente Muchísimas 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 personitas Nos dieron El de la dupla del año Un honor que nos los dio Goncho y Facu Nos cagamos un poco de risa Ahí Nos agarró Nos agarró Medio desprevenidos Porque estábamos pegando Una vuelta arriba Estábamos buscando en realidad Algo para tomar Y nos encontramos Nos dicen Les van a dar un premio Ahora no sé qué cosa Yo no entendía bien No sabía Qué es lo que nos estaban Qué es lo que nos iban a dar No sabía que era parte Digamos de De los awards Porque la dinámica Fue distinta Lo que sí vi Fue Lo que pude ver O sea Después Lo único que no vi Fue la parte de main Me puso muy contento Por main Me puso muy contento Y a la vez muy triste Digo amigo Es muy triste esto Tristísimo Un evento espectacular 10 sobre 10 Todo fue espectacular Te odio Roberto Fue Clip del año Te odio Roberto Estuvo todo espectacular Estuvo todo espectacular El picante lo tiene Robert El de la dupla Como nos dieron uno Solo Era ese El dorado El verdadero Tres kilos y medio Pensaba Ese picante Se lo di a Robert Porque yo tengo un par Y a mí no se me ve el setup ¿Me entendés? Entonces le Le fui ahí a Robert Le digo Robert Tenelo vos Porque Vos lo Lo vas a exhibir ¿Entendés? Lo vas a exhibir Porque lo puede exhibir Porque yo como uso Este croma de mierda Yo no muestro el setup ¿Viste? Va No tengo No tengo las cositas Sí No muestro el setup Así que lo tiene Berto Boludo Que Que dijo Que iba a ser Que le iba a poner ahí Obviamente lo va a poner Tiene el lugar para ponerlo Lo va a poner al lado Del Martín Fierro Y al lado de la Copa del Mundo Así que espectacular Aparte se lo merece Amigo Es el Es el viejo más Más segundero que hay En el mundo hermano No hubo timing Hubo timing del año ¿No? Estuvo nominado también Zaina En En timing del año Que creo fue en el momento Que fuimos y nos vinimos Porque ahí no Yo no lo vi Lo ganó Facu Pero creo que estuvo Nominado Zaina Estuvo nominado ahí Bueno Toda la primer parte En la que gana Cobra Davo Y todo eso Yo ni me enteré Amigo Yo pensé que Todo lo que estábamos Que estábamos Tomando ahí Una cervecita Unas Unas Coca-Colas Y comiendo unos Sanguchitos Yo pensé que era La previa La típica Tipo Hacés la previa Entrás Y va a ser todo Nosotros no nos enteramos Muchos premios Boludo Me parece muy bien Me parece muy bien La terna deportiva Boludo Que se vayan agregando Los Los momentos Infra estuvo en variedad Creo ¿No? Infra estuvo en variedad Infra estuvo Pero estuvo en el teatro En la parte En la parte posta Digamos Estuvo muy bueno Muy bueno todo Todo espectacular No cambiaría absolutamente nada No La de nafta por un año Era una locura Es Esa era buena buena Nafta por un año Te dedicás a hacer Viajes En una camioneta Por toda Argentina Boludo Te cagás de risa Es el El primer gasto que tenés Nada nada Esa era una locura Igual hay que ver La letra chica Después va y te dice No Podés cargar solo Un tanque al mes Flaco Pero yo soy streamer De Yo soy streamer De ruta Pa De ruta Pa Obvio que tiene un límite Amigos Si no vas con todas las Cargás tanque Todos los días Y tenés un Un muchacho chupando De la manguera Te hace millonario Boludo Va cada 10 minutos A cargar Estoy Estoy como loco Estoy como loco Bueno y hoy Entro a Twitter Y veo que Números Banzas Gonzalo Banzas De los números Y las estadísticas Postea algo Que yo no había visto Porque no le di ni Recontra pelota Estas mierdas Pero dije Lo voy a repostear Porque esto Esto es muy importante Boludo Porque esto es muy importante Esto es top Top Most watch Twitch streams In 2022 En Argentina Y de acá estamos Boludo Y de acá estamos Boludo Y bueno No jodo mucho Con los numeritos Pero bueno Es todo un año Viste Es todo un año De laburo Hemos estado más arriba Hemos estado más abajo Se labura Hay que laburar Muchacho Hay que La Hay que laburar Tienen los minutos Vistos acá Y horas streameadas Acá Para lo que no Sabe una pija de estadísticas Obviamente Spring Completamente en pelota Con la verga Extermadamente gigante Robles Davos Eneise Carrera Goncho La Cobra Duende Carlos Agustín Unaplay Coscú Y Farfadox Completamente Erecto Gente No Este año Yo estuve Muy regular Muy muy conectado Hermano Muy conectado Muy regular Muy laburante Boludo Usted entiende Que Mirá Hice 2500 No 2150 horas 2150 horas De stream Esto Divido 24 Son exactamente 90 días Full laburando Gente 90 días De laburo 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 90 días Esto es súper Llamadas Hablar con gente Contentar mensajes Que eso da igual No se cuenta El laburo que es Impalpable Boludo Es impalpable Pero bueno Estamos Estamos Tampoco lo siento Como un laburo Viste Pero Otra cosa De lo que nos pasaba ayer Que estábamos hablando Y no teníamos ni idea De qué cosas habían pasado Me dice Eso Lo del te odio Roberto Fue Fue este año Claro Fue este año Hay muchas cosas Viste Que pasan Y ya no tenés ni idea De cuándo pasaron Boludo Yo creo Si preguntás Qué carajo Estábamos haciendo En febrero Marzo La mayoría de los streamers No se acuerdan Ni qué pija Estaban haciendo O junio El evento Del FIFA De Goncho Tipo Fue en Creo que junio Julio Y Parece que fue A principio del año Amigo O sea Pasa muy Muy rápido El tiempo El premio al timing Lo ganó Lo ganó Facuanzas Sí hubo Hubo Un montón más de premios De lo que se Venía Luquitas Después otra Otra cosa Mejor streamer De Fortnite Pimba 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 Estaban Goncho Con Facu Entregando premios Pasaba Si había un poco Lo hizo muy dinámico Eso El tema es que Tanto dinamismo Un poco Desde adentro Te perdías Que es lo que estaba pasando Porque no No estábamos viendo Verles clip Más divertido Santuto y Dao Pim 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 Después acá Dúo del año Pero esto fue En una sala aparte ¿Viste? Mirá Acá justo Con el viejo Fachero de Rod Me conmovieron Hasta la lágrima Ahí está Zaina Toda la gente No en serio Gracias a toda la comarca Por bancarnos Todas las boludeces Que hacemos Y nada Gracias por votarnos Nos votaron Se nos dio Se nos dio Muchachos Nos votaron mucha gente Se nos dio Acá la tenés Bueno Bien La visita de Goncho Me pagó el Me pagó el final Muchos outfits Muy bien vestida la gente Espectacular Amigo Espectacular No nos invitaron El after Pero bueno Pero estamos grandes Es que yo creo Que no me pitan El after Porque saben Que les rompo Toda la barra Amigo Yo se las hago mierda Así Yo les hago mierda A la barra Chicos Yo le agarro A que tenés whisky Y sé cuál es el bueno Se los hago concha Así que eso es todo Amigos Eso es todo Chicos That's all ¡Gracias por ver! Ray